Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines, a nuestra pequeña región, Vanilla, seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy, había un montón de cosas por comentarios, las que más me han gustado, o sea, casi todas súper interesantes, de hecho, os recomiendo que lo leáis siempre en los comentarios, porque hay información, pero a rabiar, o sea, es que sois de... aportando cosas soy la leche, sinceramente. Dos cosas, la primera, esta rotonda, ¿hace falta que esté así realmente? Bueno, yo creo que no, tenéis razón en que seguramente no haga falta, porque he hecho estas de salida, las otras de salida, aquí tenemos un cirio montado que no tiene sentido ninguno, habrá que corregir eso muy fuertemente, pero bueno, tenemos una cosa más importante que hacer, es que yo puse estos, ¿acordáis que lo pusimos así tipo autopista? ¿Cuál es el problema? Mira, que están pasando vehículos de carga pesada, que son gente, que no es de nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Es gente que viene de donde sea y va para Westfield, o vete tú a saber dónde carajo va, o sea, toda esta gente está cruzando este tramo de la ciudad, mira, exportando minerales, ¿y por qué pasan por aquí? Porque esto ahora es una autopista, y esta autopista es mucho más corta que esta ruta de por aquí arriba, con lo cual están evitando esta ruta, así que, no, hemos hecho ahí una de pan para hoy, hombre, para mañana. Vamos a ponerlas de nuevo, bueno, pues un poquito más lentas, para que estos vehículos que están cruzando la ciudad de gratis, así a lo más rano, se vayan, y tomen la ruta más rápida que es la autopista realmente, con lo cual, aunque me habéis dicho por comentarios que en muchas de vuestras ciudades también la autopista cruza el centro de la ciudad, desde luego aquí nos está matando esto porque no quiero que pase, no quiero que pase. Además la prohibición de vehículos pesados no afecta a las autopistas, con lo cual por mucho que esté en el núcleo urbano, los vehículos van a seguir cruzando, así que eso fuera de largo. Siguiente sugerencia, decíais también de poner una estación de buses interurbanos cerquita de Cima Olivera, para que los ciudadanos que vengan, turistas, intenten venir en grupitos en lugar de cada uno en su coche, eso es súper interesante. Y había otra más, eso lo vamos a hacer seguro, que era alargar esta circunvaración enorme con la nacional, que decís, Rapera no soporta casi tráfico. Es cierto que no hay tanto tráfico, y yo creo que es porque una vez que llegan aquí, se quedan bloqueados en esta área que es de baja velocidad, tiene que venir a la rotonda, que es el cirio montado, este que tenemos aquí, y luego llegar hacia la zona industrial. Con lo cual, ¿por qué no aprovechar aquí un túnel que pase hasta aquí? Pues es un túnel muy largo, no hay problema, y que se una directamente con esta nacional. Pues oye, me pareció súper interesante eso también, la verdad. Y aparte que esta intersección, no, perdón, esta circunvaración continúe por aquí, no sé muy bien por dónde, habrá que ver exactamente por dónde continuaría. Y llega hasta la zona de granjas, y así podemos hacer una ruta desde la zona de granjas, que luego si tienen que entrar a esta parte de la ciudad, eviten este puente. Si tienen que venir desde aquí, por ejemplo, hacia esta parte, pues seguirán utilizando el puente, pero si a quien le da por venir, por ejemplo, los productos de la granja que exportemos y vengan hacia aquí, quizá por esta ruta, si es más rápida, prefieran ir. No lo sé. El tema es que es un cirio, porque aquí está el ferrocarril, aquí está todo el día, esto no me deja que flipas, habrá que reconstruir bastante, pero no hay problema porque pasta tenemos. Dejamos el tiempo correr, no importa mucho, aunque sea despacito, puede estar circulando ahí tranquilamente. En cuanto a todos esos interurbanos, yo creo que estaban por aquí, si no recuerdo mal, interurbanos, vale 81.000, es un dinero, es un dinero potente, pero no me importa mucho porque total, ¿qué más da? Lo que sí que me gustaría hacer sería una pequeña prolongación donde colocarla y que esté un poco marginada del resto de la ciudad, es cierto, vamos a cargarnos unos pocos arboletes, también te lo digo, pero no me parece muy grave. Y esta piedra casi casi, pero que prefiero eliminarla, de hecho. Aquí el tráfico tampoco es muy intenso, o sea que podemos tranquilamente hacer algo muy sencillito, que es un pequeño margen, como siempre hacemos, por la parte delantera, para luego poner unos parkings, unas historias, lo que sea, y colocar ahora aquí la central de autobuses interurbanos y quizá incluso estación y terminal, ¿cuál es mejor? La estación de autobuses interurbanos, bien, o sea que es lo mismo, pero un poquito más grande, tenemos esta, o esta, póngamela grande, que estamos pensando ya en futuros, básicamente. Bien, ahí los tenemos listos. Perfecto, podemos incluso, o sea, podríamos incluso, me acelero hablando, tirar por ejemplo por aquí con un caminito, o sea, no es preciso ni muchísimo menos, pero si hacemos un caminito desde aquí, este espacio ya está ocupado. ¿Por quién, Citis? ¡Ay, Copón! Bueno, mira, eso se une por ahí, un poco muy marranamente, pero se une ahí por aquí también. Vale, mucha gente irá a pie, habrá que verlos, porque los turistas básicamente vienen a aquella zona, es lo normal. Vamos ahora a alargar la conexión, que ahora va a ser todo ya a partir de ahora, va siempre agua caliente en todas partes, de hecho este segmento lo cambiamos así, nos quitamos una historia, y falta energía eléctrica, por supuesto, no llega hasta ahí. ¿Podemos integrar un sismógrafo para hacer que salte? Quizá tenemos sismógrafo por todas partes, vamos a comprobarlo. No, tenemos únicamente uno puesto por aquella zona, pues si colocamos uno por aquí, mira, para dar su saltito que queremos, cubrimos casi toda la ciudad. Ahí estamos, todos felices, estupendo. Muy bien, ¿estamos conectados aquí? Dime que sí, no me digas que no, es que no, es que sí, es que sí. Muy bien, vale, esto evitará cierta cantidad de tráfico, el objetivo es limpiar esta avenida que le estamos petando que lo flipas, o sea, esto es un desastre alucinante, y muchos vehículos deberían dejar de preferir ya venir por aquí, ahora por lo menos que los que circulen por aquí sean los que van a nuestra ciudad, que algo es algo. Va a quedar todavía, ¿veis? Muchos vehículos hay acumulados, porque son los que ya tenían calculada la ruta, pero vemos que no hay vehículos nuevos entrando por aquí prácticamente, y hemos limpiado un montón en la ciudad, bueno, tanto, primo, madre mía. ¿Dónde va usted? Mercaeco. ¿Dónde está eso? Vale. Estamos importando demasiado, hay que empezar a fabricar nosotros más, hay que ampliar la industria sí o sí, aunque no tengamos demanda hay que ampliarla. También es cierto que nos faltan más conexiones con la autopista, pero yo me pregunto, ¿dónde? ¿Dónde las ponemos? Esa es la historia, no es fácil integrarlas ahora, ¿eh? Iremos viendo, se pueden poner seguro, pero habrá que verlo. En fin, vamos a seguir definiendo todas estas cosas. Tenemos ahí por lo menos lo de los buses interurbanos, ¿vale? Nos falta producción en los mercados, como sabéis, o sea, en las industrias para suministrar los mercados, no pasa nada. Sí que quiero cambiar esto de aquí un poco, la verdad, sinceramente. Y he estado pensando que en esta zona de aquí, que se queda un poquito como vacía, la energía eléctrica salta por el hospital, ¿de acuerdo? Si lo vemos, eso es, salta por el hospital. Vamos a mover primero de aquí esta cancha de básquet hacia aquella parte de abajo. Podremos mar, seguramente. De hecho, cuesta muy poquito ya que estamos, mira, ponemos varias y así la gente puede venir aquí, los chavales, a jugar al básquet. Ponemos el caminito, habrá que reconstruirlo, no pasa nada, a ver, que todo sea esto en la vida, pues lo reconstruimos y salta a pascuas. Lo tenemos por aquí, lo tenemos por aquí. Si no recuerdo mal, eres tú, eres tú. Vente de aquí, tengo uno ahí mismo, ¿te parece? Te has corregido como te da la gana, ¿eh? Bueno, tú a tu, tú a tu bola, no sufras. Mira, ya que estamos, hagámoslo bien. Curva suave, y de aquí hasta hacia ese nodo. Va a ser difícil, ¿eh? Bueno, me parece que tiene un poco más de sentido, si es que puede tener un poco más de sentido. Bien de canchas por ahí. Lo siguiente es colocar aquí una rotonda, porque este giro, este medio giro que tenemos para allá es absurdo. Y esto al final no toca por ninguna parte, con lo cual creo que lo mejor que podemos hacer en esta zona es primero que darle un pelín de voz a la música, que suena como súper potente, y lo siguiente es traer aquí una recta, así un poco hacia el tomate a donde llegue. Este para acá, ojo con ese nodo que está muy cerquita, igual nos hacen la fiesta, y hacen una pequeña rotonda, que tampoco tiene que ser de siete de grande, ni mucho menos porque aquí no vamos a tocar nodos, ¿de acuerdo? Es hasta aquí espacio de ocupado. Hombre, yo creo que no, pero venga, vale. Ay, qué paciencia hay que tener, ¿eh? Bueno, es normal, quiero decir. Yo cuando juego a esto estoy en modo Zen, ya lo sabéis, no me altera nada. Porque además que me lo conozco. Entonces, cero problemas. Fuera, fuera y fuera. Bien, aquí como no vamos a unir muchos nodos, no habría problema. Habrá que ver cómo unimos la nacional, porque si conectamos mal, estamos en la misma de antes. Sí que es cierto, aquí va a haber una cierta cantidad de tráfico que quiere salir y entrar de la ciudad, y la nacional incluso puede ser que la aíslemos un pelín más hacia esta parte alta, que pase incluso por aquí detrás, no lo sé, y luego venga por aquí. Lo malo es que luego hay que cruzar las vías una vez para saltar de esta zona. Veníamos por aquí y hay que saltarla otra vez, otra vez, o venir por el interior. Pero claro, yo quiero conectarlo finalmente a esta de aquí, que es la que ya está recibiendo tráfico de la rotonda. ¿De acuerdo? Esta sería la historia. Tenemos muy poquito margen, deberíamos hacer un puente, quizá incluso partir desde aquí, un puente en paralelo con las vías y ver cómo saltamos esta marranada que tiene cities hecha aquí. Seguramente con túneles, porque los puentes va a ser muy difícil y queden bonitos, sinceramente. Con lo cual prefiero hacerlo más sencillo con túneles, porque aunque queden feos, están bajo tierra y no se ven, ¿sabéis? Es muy sencillo el razonamiento. Yo, vamos, entiendo que va a ser mejor. Esta calle la unimos de vuelta, usted se viene, por favor, de aquí para allí. ¿Continúa recto? Mira, por recto continúe. Y esta la cambiamos, por ejemplo, este tipo, por defecto y esta este tipo también. Vale, esta vamos a poner la de doble dirección, bueno, doble carril, una sola dirección, pero que evita el parking, que es esta que tienen las pequeñas zonas esas de las pequeñas zonas verdes. Vamos a borrar esta de aquí hasta aquel punto, como mínimo. Vamos a hacer dos cosas, mira. Las vías estas, es que estas vías me parecen una marranada, sinceramente. Estas vías yo me las cargaba, ¿qué quieres que te diga? ¿Para qué queremos estas vías nosotros? Si aquí no va a venir nunca nadie. Puede ser que pongamos una estación, mira, podemos incluso, ya que están, ¿vale? Siendo razonable, ¿por qué no extenderlas y poner otra estación, por ejemplo, por aquí? ¿Por qué no terminar incluso llegando con el ferrocarril hacia esta parte? ¿Quién sabe? En lugar de prescindir de lo que hay, pues irlo ampliando, ¿no? Sí que habrá que ver cómo traemos aquí la nacional y eso no va a ser fácil. En principio, vamos a ponerla con barreras, por supuesto. Vamos a borrar de aquí este tramo de aquí, ¿vale? Y esto, lo que no quiero tocar son paisajes naturales, pero la ciudad sí que tengo que tocarla, la tocamos y punto. Aquí no puede salir recto porque es una nacional, hay que utilizar un caminito de tierra. Son particularidades de las carreteras, las nacionales y las autovías no pueden seguir rectas porque patata, ya lo sabéis. Esta no puede hacer túneles, ojo, hay que seleccionar otra. Por mí, tú, por ejemplo, me vales tú. Tenemos túnel, ¿cuántos metros hay ahí? No sé cuántos metros hay porque no lo podemos medir, obviamente, pero yo entiendo que aquí más o menos salvamos las vías, ¿verdad? Más o menos ahí. Bueno, de hecho, no tiene ni siquiera se integra, o sea, ni siquiera baja mucho la carretera. Luego recupero un pelín de altura, es que los túneles son un poco marranetes, la verdad, pero bueno, no pasa nada. El ferrocarril que continúe se aleja un pelín para poder salvar esta zona, por supuesto, y así cuanto más ferrocarril tengamos, menos gente habrá viniendo por otras vías que no queremos. Te vienes por aquí, por ejemplo, vale, ya tenemos integrado esta zona de la ciudad, genial, y de hecho me gustaría plegarlo mucho más. No sé dónde iría la estación finalmente, de hecho, mira, tenemos ahí un hueco súper majo. ¿Qué es lo malo? Que esto es el paraje natural que queríamos preservar, donde está el cementerio. Pensándolo fríamente, ¿habrá posibilidad de encajarla ahí? Yo creo que no. Vamos a probar, nos la probamos como si fuese un traje. Hola. Está ocupado ya el espacio por un centro de bomberos. Lo malo es que las vías están muy plegadas, pero eso no me preocupa casi. De hecho, los bomberos dan lo mismo, ponerlos aquí que ponerlos aquí. O sea, es tanto monta, monta tanto, pero claro, nos cargaremos esta especie de Stone Age Fake que tenemos por aquella parte, que quizás no es lo más adecuado tampoco, ¿no? De hecho, este ferrocarril seguramente lo que convendría más sería tirarlo hacia acá. Pues aquí vamos a tener que dañar un poco. Me gustaría un montón. De hecho, podemos simular que lo hacemos, mover estas piedras hacia otro lateral, porque al final son construcciones que podemos hacer nosotros. Lo voy a hacer. Me parece que lo principal en la ciudad son los ciudadanos, básicamente. Y, hombre, claro, preservar el partido monohistórico en la vida real lo tomaremos muy en serio. Lo malo es esta curva, que va a ser una curva que va a dolernos ver. ¡Ay, Dios! Te vas a quedar fatal ahí puesto, ¿verdad? ¿Y si te muevo aquí y te pongo en este lateral? Te vale. ¡Qué orientación más rara, eh! ¡Ay, Dios! Claro, aquí nos estamos metiendo en un fregado curioso. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me va a doler esto un poco. Lo siento, gente. Ahora os pongo una vivienda de lujo donde queráis. Podéis elegir. Vamos a integrarlo aquí. Me parece más razonable aquí, desde luego que sí. Porque aquí tenemos una, bueno, pues una integración mucho más sencilla. Respetamos las ruinas y además tenemos un centro ahí más o menos turístico para que la gente venga directamente, me parece. No sé. Dejemos correr el tiempo que estamos aquí en un susto. Ya te lo digo. Vamos a pillarnos al final en un renuncio del juego. Vamos a tener un follón. Intentaremos seguir esta línea más o menos así en paralelo. Pasan la vía cerquita, pero ya, como siempre lo digo, esto es un pecado minuto, vamos, que por mi casa me pasan las vías y nunca me, vamos, nunca me he muerto, efectivamente. Nunca me he muerto por ahora. Eh, 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 llegas hasta ahí, te vones más o menos guay esa última. Bueno, mira, estamos en vanilla y hay que hacer de tripas corazón, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar unir esto de la forma más sencilla posible. Habrá que hacer un pequeño serpenteo porque si no va a ser un follón de tres pares. Así que venga usted por aquí un pelín y otro pelín para allá. ¿De acuerdo? Ahí estamos unidos más o menos. Bueno, que si sube el tren, que si baja, que si cuéntame para dónde vas. Entonces, eh, no pasa nada, creo. Es que claro, no tenemos la herramienta para hacer, por ejemplo, que la vía se mantenga a nivel por esta zona y me gustaría un montón, de hecho, que esto se mantuviese a nivel y poner que la carretera pase sencillamente por arriba porque la vía se va soterrando y ya está. ¿Lo intentamos hacer? ¿Vale la pena intentarlo? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a intentarlo, a ver qué es lo que nos dice aquí. Vaya usted, por favor. Gracias. Vamos a intentar mantener esto a nivel. Lo que pasa es que no va a crear un túnel a poquito que bajemos. Hay que bajar una cantidad mínima de espacio. De hecho, no me romper mucho más porque igual la liamos, eh. Ya te me haces túnel ahí, eh. Bueno, pues entonces no tenemos un stepping tan justito para evitar hacer esto. Que quizá ni siquiera hace falta, ¿sabes lo que te digo? Que se mantenga, el ferrocarril se mantiene en una línea perfectamente, perfectamente plana no, pero casi plana, ¿de acuerdo? Vamos con la música a tope. Lleva sonando fuerte a lo mejor un rato, eh, no lo sé. Eh, tipo túnel, por favor, elimíneme esto y ságame del tipo túnel. Creo que era con la V, sí. Quitamos todo esto de aquí también. Venga, limpio, limpio eso. Esta es la que suena fuerte. A ti sí que te va a bajar el volumen que te vas. Vamos a borrar quizá este tramo último. A ver, tipo túnel con la V, es un poco confusa la meta también, pero ahí estamos. Bien, y quiero que salga más o menos aquí como recto, sin bajar mucho más. Podría ser eso. ¿Cómo andaríamos haciendo eso? Mira, aquí es bastante guay. No hay suficiente dinero. ¿Qué problema tenemos con eso? Espérate. Por favor, dinero, gracias, ya está. Ya ha arreglado todo. Sí, de hecho, quiero decir, hijo de mi vida, si vas a venir así, tipo túnel, esto además no es tipo túnel, esto ya está en la parte alta, ¿necesitamos realmente hacer esa curva? No, papá. O sea, ¿por qué no haces tu túnel desde aquí directamente y punto? Bajamos con cuidadito lo mínimo posible, que viene siendo como algo así. Bien, nos quedamos bajo tierra. Ahora cruzamos toda esta zona siguiendo la paralela más o menos y nos unimos de vuelta a aquella otra y ya estaríamos. Así me gusta más, desde luego. Vamos a avinarlo de perfil para ver si la línea baja más. Se mantiene bastante compensada en altura. Veo que el tren, bueno, más o menos va a estar ahí bien alineado. O sea, no va a subir y bajar 60 veces. Y estamos incluso a ceñirlo un poquito más, que hacéis un recorrido un poco absurdo que no acabo de entender del todo. Venga usted, por favor, de aquí para arriba ya. De hecho, vamos a construir primero la paralela. O sea, aquí en las carreteras vamos a volver a arrasar el suelo, que es aquí, aquí, aquí. Hola, Citis, aquí. ¿Eres tú? ¿Es aquí? Venga, aquí es. Vale, estupendo. Y lo siguiente sería venir desde aquí y hacer una curva que vaya descendente. Ostras, tío. Ay, Citis, qué cosa me haces. Qué cosa me haces. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va siendo esto? Me lo cuentas. Ostras, es que esto es una barbaridad. Me gustan los túneles porque no se ven estas cosas. Porque es que son dolorosas a veces. Si tiramos ahora a bajar, por ejemplo, hacemos una bajada progresiva. Hay que, máximo que son 12 unidades para que la bajada sea sin dar un salto al vacío. Tiene que quedarse algo así. Ya me duele, porque no es lo que quería hacer. Pero bueno, es mejor que nada. Bien, listo eso. Tenemos una estación. No quiero que vengan aquí. ¿Autobuses interurbanos? Bueno, igual sí. Igual no. No, sí, vamos a dejar los que vengan. No me importa. Vale, vale, vale. Nacional. Estas vías vamos a dejarlas muertas por ahora porque no se ven para mucho. Que se quedan ahí apartaditas, que no hacen más que guarrearnos. Y esto de aquí ya tiramos la nacional hacia arriba. Podemos incluso salir en una línea perfectamente recta. A ver si me deja el juego más o menos. No, ojo. Estas carreteras no tienen ángulo, ¿vale? Con lo cual, si las planteas, no es como esta que te bloquean a 90 grados. Esa te va a hacer lo que le dé la gana a él y eso no es bueno. Bien, desde aquí ahora hacemos una pequeña curva. Vamos a mantener en este tipo de cartera y luego cambiamos a nacional. Si no, la intersección no la podremos hacer tampoco, ¿eh? Más o menos habría que hacer otra pequeña rotondilla aquí, ¿eh? Yo sé que a veces estamos con la coña de Lord Rotonda y ese tipo de historias, pero es que, claro, si no hacemos aquí una rotonda, no, lo subes a hacer una intersección de otro tipo. Pero, claro, sin móvil estamos en la puré. Porque si no hacemos una rotonda y ponemos, va a ser un cruce a nivel de la nacional y eso nunca es óptimo porque al final los vehículos van a todo atometer. Uy, este ángulo. ¿Qué me haces? ¿Qué me cuentas? No, así no. Vente por aquí recto, más o menos, ¿te parece? Ahí estamos. Y ahora la cambiamos, ¿eh? No os preocupéis. Y este se va a unir de vuelta hacia aquella parte en una curva suave que busca un nodo. A ver si lo tenemos ahí. ¿Aquí te unes? Bien. Y si preservamos todo esto, va a ser un parquecito como una zona natural. Bueno, creo que estamos ahí. Estamos más o menos. Llegaremos en algún momento. No os sufráis. Esto va a buscar el nodo aquel también para unirse de vuelta. Si no hacemos con esta curva va a parecer una cosa rara. Con lo cual fijamos y unimos. Y ya tenemos una línea extra de tren. Se han quejado esos de ahí, ¿eh? ¡Chitón! No pasa nada. Muy bien. Nacional. Vamos a ver. Seguimos con la nacional un poco más. La paralela. ¿Dónde estamos? Estamos en estas líneas paralelas. Paralelas. Vale. Pues esta de continuo, por lo menos, la paralela esta la fijamos aquí. De acuerdo. Con barreras. No haría falta ya. Realmente no haría falta porque estamos lejos de los ciudadanos y al final va a meter mucho más ruido el tren, te lo aseguro, que esa historia. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Dónde unimos esto? Aquella parte de la rotunda ya no se puede porque además vamos a cargarla súper fuerte. Vamos a hacer una intersección aquí a nivel y ya está. De hecho, no voy a cambiar la vía. Va a pasar una cosa así que cambies la vía. Si pones nacional y tratáis de hacer una unión así, te va a decir el juego, no, vamos a una curva, ¿sabes? Y tú ahí, no, en una recta. Con lo cual la ponemos siempre del tipo, pues, de calle, la que sea, y ya te deja hacer una unión recta y luego cambiar la carretera. Es un poco raro, pero bueno, funciona. ¿Veis? Lo haces así y luego lo cambias y punto. Cero problems. Cambiamos esto, trikiti y ya está. Y el juego se contenta. Tenemos algunas pendientes un poquito fuertes, es cierto, pero, en fin, tampoco quiero terraformar mucho esta parte. Perdón por la cámara, os estoy mareando, quizá hay un poco de más, ¿eh? Es posible. Vamos a ver. Esta viene por aquí abajo. Buscas aquel nodo también y lo conectamos ahí. Bien. Y la nacional continúa por aquí en paralelo con las vías. Más o menos un paralelo. No hace falta que sea una paralela súper perfecta, sino que más o menos se vaya como siguiendo. Para ajustarla incluso un poco más, vamos a borrar este tema de aquí. Seguimos la paralela esta, que también. Esto es una línea paralela. O sea, quiero decir, ¿una línea recta? Hola. No, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Coli? No, no está ahí. Vamos a quitar los snaps, si no al final va a ser un follón. Mira, la paralela la quiero yo ahí. ¿Vale, Citis? Pero la nacional es justo por detrás de la estación. Perfecto. Volvamos este tramo y hacemos una conexión de vuelta con la guía para vías y toda la artillería básicamente puesta. Aquí te vas a quedar cortito, ¿verdad? Quizá si buscamos desde aquí, ahí tenemos una unión... Bueno, no me gusta. Esta unión está bastante mal, sinceramente. Es preferible volver un poquito más atrás y hacer el punto desde aquí. Es decir, tenemos una unión mucho más suave en todo el trayecto. ¿Qué hacemos ahora? Esto es donde viene un poco la historia. Este puente lo pusimos nosotros, ¿verdad? Lo hicimos nosotros. Con lo cual vamos a deshacerlo y lo rehacemos de nuevo. Ahora que caigo, igual yo no lo hice. Porque esta intersección, yo si hubiese hecho esta intersección me habrían dado ganas de... Mira, el tren, sé que parece una montaña rusa, tío. Ay, Dios. No, vamos a venir. Mira, la viaje continúa en paralelo, ¿vale? Ahora los unimos, no pasa nada. Pero es que vamos a reconstruir todo esto, que si no es un sin dios, ¿vale? Vamos, vayas usted. Se queda el paquete que estaba conflotando. Por cierto, ya dijisteis por comentaros una cosa y tenéis toda la razón. Que esto es del mod de la primera persona. De hecho, mira, lleva una cosa añadida por debajo. Ya se ha ido, ¿verdad? Se fue. Bueno, Dios. Es del mod de primera persona que genera un pequeño bug. Ya decía yo, pero si no tengo mods puestos. ¿Por qué pasa esto? Porque el mod de primera persona, pues tiene... Incluso ese mod que es tan sencillito y que casi no cambia el juego. Pues ese mod también da problemas. Podemos incluso tirar las vías aquí en paralelo. Mucho más limpio este diseño. Me gusta mucho más. Y la nacional puede continuar una paralela tranquilamente. De hecho, se ha ido abriendo un poco por aquí. Hemos hecho un filio que no flipa, pero no pasa nada. Vamos a reconstruirlo. Dejamos correr el tiempo. No porque el tren está desconectado. No podemos hacer que mantenerse pausa un ratito. Tenemos aquí la unión, ¿vale? Bien. Una recta paralela. Tranquilamente, así. Luego, ¿cómo unimos el ferrocarril? Pues habrá que hacer. O bien, yo creo que lo mejor va a ser bajar un poco esto. ¿Qué es lo malo? Que si bajamos no podemos hacer una zona semi-enterrada. Nos va a aparecer directamente un túnel. Y eso me duele un poco verlo. Porque no es lo idóneo para mí, bajo mi punto de vista. Pero te vamos a tener que cruzar tipo túnel puesto este sector de aquí. No me gusta, como os digo. Pero bueno. Hay que hacer algún sacrificio. Si no, no podremos plantearlo, básicamente. Y de aquí ya recubremos altura. Para que sea progresivo, creo que el máximo era 12. ¿Veis? Tenemos 10, 11 y 12. Y a partir de 12, pop, se hace pequeñito. ¿Veis? 12. Venga. Un compromiso entre lo que me gustaría y lo que nos permite. Hay que joderse. Ya lo sabéis como esto. No pasa nada. Un puentecito que podría venir recto desde aquí. En principio es una nacional. Va a aparecer incluso una puente atirantado. Lo cual no me parece... No me parece mal. Hombre, un poco... No me acaba de gustar. También te lo digo. Lo suyo sería unirlo hasta aquí. Nos va a hacer una tropelía. Ya te lo digo. Ya veis como se va como cayendo. Bueno, pues vamos a ver. Esto ni no tenía un truco para hacerlo, pero no recuerdo cuál era. Para que no esté ahí como un doble salto, ¿sabéis? Que si no es una cosa un poco horrible. Juraría que él ponía como un puntito en medio. De hecho, Guille me lo explicó, pero ya no me acuerdo, tío. Guille, ya me perdonas. Bueno, mira, no hay problema. Sí se puede quedar también. Tenemos una pequeña bajada en la embocadura, pero me parece grave. Esta línea la seguimos hasta aquí para que la guía para bien nos la traiga. Y de aquí unimos de vuelta aquella otra. Muy bien. Vale. Y esta la vamos a unir sencillamente hasta aquí, creo. Buscamos la guía para vías siempre para poder hacer una unión en un tramo lo más recto posible. ¿Que esto debería ser también tipo nacional? Sí, pero entonces esto no va a funcionar. Con lo cual vamos a dejarlo por ahora, sí. Y los huertos quizá haya que moverlos en el futuro, también te lo digo. Estas vías, ¿qué tal? ¿Por dónde vais? ¿Cómo venís? Vamos a intentar hacer primero unas vías que vengan en paralelo por aquí. Vamos a dejar correr el tiempo. No, que el tren está desconectado. Rapela, no puede. Se me olvida. Quiero dejarlo correr, quiero quitar la pausa, pero no debemos. Se puede, pero no debemos. Y el ferrocarril cruza aquí un puente en paralelo muy sencillito, que más o menos queda a la misma altura. Bueno, por lo menos no tiene caída respecto a la anterior. Eso me gusta. Genial. Bien. Lo siguiente unimos de vuelta estas vías. Se nos queda un poco tirar de cualquier manera. También te lo digo. Vamos a borrar hasta el tramo recto que es este. Y ahora reconectamos tranquilamente. Puede ser una línea recta así muy larga donde encontremos aquel nodo con curva suave y podemos hacer una unión suave. Bueno, mucho mejor esto. Mucho mejor esto. Y aquí lo propio, más que nada, es buscar este y hacer así. Plicky, plicky. Muy bien. Y esta marranada auténtica, este atractivo desastre, esta aberración de la naturaleza, esta cosa infame que ha hecho aquí el juego, pues habrá que comérsela con patatas porque no hay posibilidad de mejorarla, la verdad, sinceramente. Pueden ver que incluso desde aquí vamos a venir en un tramo un poquito más recto, por ejemplo, hacia aquí debajo. Nos vamos a acercar un pelín más y desde aquí hacemos una conexión con una curva suave que busque unirse a este otro. Con el mínimo ángulo posible no hay mucho margen. De hecho, a Citis estos ángulos de salida así tan cerraditos no le gustan, siempre va a corregir de esta forma. Con lo cual lo mejor va a ser plantear una línea en paralelo muy cerquita que sea, por ejemplo, no es suficiente dinero. Vale, vale, no te preocupes. Estoy manteniendo la pausa porque el tren está desconectado básicamente, pero bueno. Tampoco parece una gran idea que no. Podemos pedir más préstamos, ¿eh? Si por préstamos que no sea, ya te lo digo. Esto se une en el tramo más cortito, algo así. Bueno, mira, me vale. Tenemos además un apartadero falso aquí creado que incluso no puede ser útil en el futuro. Bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Pues vamos a romper esta línea y esta para hacer una conexión de nuevo. La vuelta al retorno sería desde aquí, buscando la guía para vías que está allí arriba, aunque no te la muestre. Más o menos, si vas y vuelves, te puedes hacer una unidad aproximadamente de donde queda. Este así, este lo borramos y hacemos lo propio. Desde aquí, de vuelta, que creo que nos va a decir que nos peinemos. Nos peinamos, Citis. Pues un poco. Mira, pues vamos a hacerlo. Es que esto es complejo. No es complejo, es incómodo. No pasa nada. Este, te vienes para acá. O sea, esto es modo zen. O sea, bien de tila, de tranqui. Vamos, lo que haga falta. Esto hay que jugarlo en modo zen, si no es que se te va la flota. Vamos, te vuelves loco. Buscamos esta guía para vías. Deberíamos buscarlo, yo creo que más bien, tirando hacia este ángulo. No sé si va a ser... Fue activo hacer esto. Dios bendito, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Ole. Me falta por unir este tramo. Mira qué tontería. Bueno, madre mía, pues lo hemos conseguido al final. Menudo batiburrillo de cosas que hemos tenido que hacer por aquí. Pero esto yo creo que va a ser mejor para toda la ciudad. Vamos a verlo enseguida. Deberíamos ver algunos vehículos ya utilizando estas rutas. Bueno, vamos a ver el tráfico al final del capítulo. Qué tal va realmente. Podemos hacer incluso una línea. Mira el paquete de tabaco. Tal vez... Dios, qué horrible eso, eh. Bueno, podemos hacer otra cosa más. Por ejemplo, un montón de gente viene y utiliza su vehículo desde aquí. Debemos tener autobuses. Vamos a poner el metro, creo. Los autobuses no me gustan mucho porque son un poco absurdos, sabéis, cuando circulan por el mapa. De hecho, esta línea de ferrocarril, ya que la tenemos, cuesta muy poquito integrarla en plena ciudad. Ahí tenemos una línea muy absurda, una cercanía muy sencillita. Que tampoco va a servir de mucho, sino que quizá, pues lo tomas para venir desde aquí. Y, bueno, no sé. No, como queráis. Sí que creo que deberemos dejar de aceptar aquí trenes interurbanos. Porque ya lo aceptamos en esta otra. Y si no vamos a tener... Ahora sí tiene sentido porque tú te quieres ir en tren de la ciudad. Pues tomas este, pinchas aquí y te marchas allá afuera. ¿Qué tal va aquello de allí arriba? Por cierto, la entrada de la ciudad. Bueno, está un pelín menos congestionada. Se está descongestionando. Lo que me parece súper importante hacer también es un túnel cuna. Esta avenida directamente, o sea, esta nacional, con aquella parte, con aquel túnel, desde luego que sí. ¿Por dónde? Sin hacer una barbaridad. No va a ser fácil. Tenemos que pasar por debajo de los edificios. No me parece malo, tampoco. Quiero decir, túneles... Esto se queda sin conectar. Bien. La primera en toda la frente, placa. Vale. Bueno, a ver. No, hombre, no. Habría que dar la vuelta orientada hacia la otra parte o algo así. Me parece que va a ser lo más sencillo, ¿sabes? Me parece a mí que sí. Este cable eléctrico no tiene pinta de estar siguiendo para mucho porque ahí deberíamos tener también conexión. Seguramente la tenemos. Bien. Bueno, pues entonces hay que plantear aquí una calle que les sirva de unión. Que puede salir, por ejemplo, desde aquí. Lo desplazamos ligeramente. Nos va a costar un dinero, pero no importa. ¿Te orientas para aquí, amigo? Gracias. Y lo conectamos, por supuesto, si no va a decir... No, no está conectado. Obviamente. Bueno, pues mira. Unión desde aquí hasta allí arriba. Se ha girado como le da la gana, también te lo digo. Lo quería para allí. Lo quería para allá. Gracias. Mira. Unión y unión. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, madre mía. Pues eso, túneles es normal que haya. O sea, para mí es una rareza porque en mi ciudad no hay muchos, pero... Cuando luego viajas por ahí, pues hay túneles a salto mata y a nadie le preocupa. Bien, las piedras. Hay las piedras. Vamos a cargar las piedras. No me gusta mucho eso. Me gustaría, de hecho, un montón salir aquí. Podemos incluso utilizar esta zona de salida para que la nacional parte de aquí. Haya como un túnel integrado en esta zona. Sería... Estaría chulo, la verdad. Lo malo es la piedra. Hay la piedra. Esto viene siendo como... Estos son comercios... Bueno, en una zona turística. Estos son oficinas. Da un poquito igual. Mira, vamos a cargarnos eso. La piedra es que me da rabia cargarmela, ¿sabéis? Me gustaría preservarla. Pero claro, no va a ser fácil eso. ¿Puedes pasar por aquí el túnel? No es que no creo que sea túnel esto. Ya creo que se vea por aquí. No quiero tener el túnel dando vueltas por toda la madrita ciudad. La piedra está súper justita. Esta se va a tener que... Ya lo siento, piedra. Pide perdón a la piedra. Luego come gente en Ringworld. Venga. Esta unión puede ser así. Va a ser un desastre si lo hacemos así. También te lo digo. Vamos entonces a traer el túnel por aquí debajo. Me gustaría que emergiese, eso sí, aquí en el punto medio. Con lo cual vamos a bajar desde aquí. 12 unidades. 12 es... A ver, no, no. Lo contabilizo. De acuerdo que no. ¿Dónde está la embocadura? Allí está. Bueno. Viene siendo ahí, ¿verdad? Ahí viene siendo. Genial. Y ahora esto hay que unirlo de vuelta con la otra. Serpenteando, pero muy poquito. Solamente para poder alinear las dos entradas. Vamos a quitar todo tipo de snaps. Para poderlo hacer nosotros bajo de buen cubero. Desde aquí hasta aquí. Y más o menos te veo, te veo, te veo. Como por ahí. ¿Verdad? Verdad. Muy bien. Bueno. Esto es un centro de distribución de transferencia de residuos. De acuerdo. Sé que esto no contamina en casi, ¿vale? No es suficiente calor. Venga. Más calor ahí. Dale fuego. Póngale bien de calor ahí. Vale. Lo tenemos listo. Lo tenemos listo. Quizá como tenemos una intersección. Megaurbe. 32.000. Maravilloso. Tenemos helicópteros y una nueva cuadrícula. Hay que pensarse muy bien cuál desbloqueamos, ¿eh? Centra de cargamento. Esto es de trenes. Helipuerto. También sería interesante. Por lo menos el de bombero y el médico, ¿eh? Nos ahorraríamos una buena cantidad de desplazamientos. Y la parada de helicópteros. Esto ha sido una cosa como un poco más de lujo. Más de alto caché, ¿no? De alto nivel. Tunnel Young. Menudo nombre me gastas, amigo. Te voy a borrar un poco, ¿vale? Ya lo siento. Sé que te acabo de poner un momentito. Pero es que nos lo hemos tirado muy para acá. O sea, muchísimo. De hecho, sería más útil partir desde aquí debajo y luego recuperar la altura en el mínimo tramo posible. Si nos deja el juego, porque a veces se va a volver todo loco, ¿eh? También te lo digo. Y aquí, claro, no llevamos la unión a la cuadrícula que hay en la parte alta. Aquí también hay que llevar a vía que no vas a volver loco. Cíñete a cuadrícula que no vamos a entender tú y yo, ya verás. Desde aquí tiras y subes. Emerges. Trepa. No puedo porque... Patata. Vale, está demasiado cerquita. Hay que alejarse un cuadradito más. Pues en este no es posible. Hay que ponerlo a partir de este. Venga. 12 unidades para que saque el tamo largo. Como os digo, 11 es más cortito. 12 es más largo. 13 ya. Se va para atrás. Así que 12. Venga, ahí lo tenemos. Bajamos de nuevo. Unimos este de vuelta con aquel. Genial. Y ahora cruzaremos desde aquí. Vamos a ver cómo conseguimos hacer esto por la parte alta. Porque, desde luego, me gustaría lo primero esquivar las piedras. Podemos hacer algo así. Va a ser una marr... Esta piedra se va a tener que... Ya lo siento, ¿eh? Se va a tener que ir. Es que no hay... Si no hay remedio. Si hacemos una unión hasta aquí, esto es una marrana que flipas, ¿verdad? Ahí deberíamos tener una pequeña rotondilla. Porque si no, el tráfico va a empezar a hacer viaje para aquí y para allí. Va a ser un follón que lo flipas, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno, como solución así de compromiso, para ver qué te va marchando, con lo cual dudo que podemos hacer una entrada medio digna. ¿Qué tal? Una curva súper cerrada. Saliendo del túnel. Ahí va a morir gente, ya te lo digo. Bueno, vemos que aquí esta ruta la está utilizando bastante gente. A ver qué tal por allí. La otra la utiliza alguien. Bueno, algunos vehículos vemos, diréis. Pero, Rapela, hay muy poquitos vehículos. De cada vehículo que pasa por aquí no está pasando por la otra zona. Y eso me alegra un montón, ¿vale? Esta pendiente es quizá un poquito fea, pero... Bueno, podemos incluso compensarla terraformando ligeramente detrás. Es peor la del ferrocarril de muy largo, de muy, muy, muy largo. De hecho. Vais a perdonar, pero esto yo no puedo dejarlo así. Que luego me da la mano. Me da todos los males. Vamos a bajar este terreno un poco para compensar más o menos el de nivel. Porque es que es una auténtica barbaridad. Para hacerlo podemos hacer con el pincel desuavizado, una brocha un pelín más grande, fuerza a tope. Un pelín más grande incluso. Vamos a bajar todo esto. Para que la pendiente va a existir igual, ¿vale? No lo vamos a cargar, ni mucho menos. Pero por lo menos que sea un poco más progresiva. De hecho. Igual podemos hacer esto así más bien. No. De hecho. Se me ha ido para arriba. Eh... Bueno. Bueno, bonito no viene siendo. Mira, el ferrocarril, manténme esta línea, por favor. Vamos a... Te reformamos un poco. Que es preciso. Si es preciso, es preciso. No hay problema con eso. Bien. Y está pendiente que sea un poquito más progresiva, por ejemplo. Vamos a alargar ahora esta deformación hasta que se... Más o menos se pierda ahí detrás. Va a ser difícil, pero va a ser un pelín menos feo de que antes. Con eso me conformo. Muy bien. Ferrocarril de nuevo. Línea de estas. Vuelveme. ¿Vos dónde estás? Te veo. ¿Estás ahí? Es aquí más o menos. Muy bien. Vale. ¿El túnel qué pasa? Pues que ahora sale con demasiada inclinación. Con lo cual volvemos esta vez al tipo túnel. Bajamos. ¿Dónde está usted? Aquí. Tírame para arriba, por favor. Sálgame usted aquí mismo. 12 unidades. 11 y 12 siempre. Para que sea el túnel lo más largo posible. Ya desde que hacemos una unión de vuelta hacia el puente. Que en principio debería hacer la guapa vía muy cerquita. Eh... Ahí te tengo. Bueno. Sigue habiendo pendiente, desde luego. Pero no es tan bárbara como antes. Mira, mira por dónde venía antes. Flotando. Bien, 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 bien. ¿Qué tal va esta zona? El tráfico está un pelín más saturado. Pero es normal. Y de hecho ni siquiera me parece que esté mal. Que esté así, vamos. O el hospital. ¿Qué tal? Estamos funcionando. Un paciente de 500. Así de a gusto, eh. Madre mía. Ni pandemia ni leches. Esta rotonda funciona un poquito mejor. Perfecto también. Por otra parte. Incluso las piedras podemos quitarlas y moverlas de sitio. No sé. Es la vida real si ser ese tipo de cosas o no. ¿Qué tal vamos con esta nacional? Entonces estamos moviendo más gente por aquí. Bien, ve algo de tráfico. Aquí se va a montar el cirio y es normal. Estos son coches aparcados, eh. ¿De acuerdo? Estos no son coches ahí. No es una saturación. Hombre, cursa a nivel de nacional con lo otro. Cuanto menos curioso el follón. Vamos a eliminar esta. Esa no pinta mucho. Vamos a limitar el número de opciones que tenga esta gente. Saturaremos aquella posiblemente. Pero muchos van a utilizar este túnel, ¿veis? Vamos a evitar que pasen por la zona central. Ojo con la energía eléctrica. Igual la hemos liado todo fuerte. No pasa por ahí arriba. Bueno, pues este incluso lo podemos cargar, que es una marranada. Fuera de aquí. Vaya sería ahí. Bien. Hombre, la cola desde entrada de la ciudad se ha reducido bastante. No al mínimo, pero se ha reducido bastante. Y la de aquí incluso me parece que se ha suavizado un montón. Ya no tendremos casi vehículos cruzando la ciudad que no sean nuestros. Todo viene a la ciudad porque ahora los que iban a exportar se pasan por aquí, por aquella línea alta. Oye. El tráfico lo hemos arreglado bastante sin preocuparnos, sin tampoco volvernos locos, eh. Por cierto, esta gente, los pobrecitos no tienen conexión. Pues entonces no están funcionando, primo. Póngale ahí. Vale, cuadrícula para desbloquear. ¿Cuál tiramos? Este es el tema. Debería ser esa, entiendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos conexión a la autopista. Desbloqueamos un poquito de zona ocre también. Podemos incluso hacer un puente que venga desde aquí hacia encima a Olivera. O incluso de esta rotonda que salta de esta hilita central y luego baje de nuevo. Porque ahí podemos poner luego alguna zona monumental, por ejemplo. Vamos a tirar por aquí, me parece a mí que sí. Esta sí que nos la desbloquearemos. Nos quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Seguramente hagamos ocho y nueve. Esta y esta. Posiblemente desbloquemos en el futuro, eh. No vamos a llegar a los 100.000 habitantes. O sea, yo sé que la serie os gusta. Porque veo los resultados. En fin, veo la visita, lo veo todo. Y me decís, rapela, esta serie que dura un montón. Y es como, es que es vanila, tío. O sea, y las series de Cities cuando se hacen en 10, 100 capítulos. Yo es que pierdo también un poco el foco, ¿sabes? Y empiezo a hacerlo que ya no, pierdo el foco, pierdo el foco. Entonces prefiero hacerla un poquito más corta. Hasta que la esté, hasta que deje de disfrutarla. Cuando deje de disfrutarla, el momento ideal para dejarlo. Desde aquí podemos venir hacia encima a Olivera. Pero encima a Olivera tiene una conexión horrible. No sería, sería pampa hoy, hombre, pa mañana. Quizá veremos venir desde esta rotonda. Pero esta rotonda tiene un exceso de conexiones bastante importante. O sea, esto no está para nada óptimo. No sé si sería viable, vamos a intentarlo. Reducir estas dos conexiones a una sola. Ahí tenemos dos nodos, esto es lo que no me gusta. Lo suyo sería quizá un irnos a este y luego dejar este libre. Es que tenemos aquí una cantidad de nodos que no es normal. Esto va a ser un desastre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y nueve segmentos. Son muchísimos segmentos aquí, claro. Pero sin Moobit no me atrevo a romperlos. Porque si los rompemos, luego vamos a tener un cirio que los flipas. ¿Esto qué? Por cierto, son ahí unos hippies. Ah, no. Bueno, un puente, un puente quiero. Podemos incluso venir directamente de aquí hasta aquí. Hombre, esta avenida podría incluso ser una avenida un poco más gordota esta. Eliminaremos cierta cantidad de comercios. Pero esta podría luego cruzarse. Va a ser un puente larguísimo. Creo que el puente debería reducir su longitud lo máximo. Podemos hacer un puente de aquí hasta aquí. Luego otro de aquí hasta aquí. Y me parecería a mí más realista. Quizá luego me equivoco. Bueno, no sé. No es cuestión de equivocarse o no, ¿vale? Sencillamente una cuestión de apreciaciones. Que vosotros digáis, pues, rapeladme. Y me parece que, no sé, ¿sabes? Este puente sería mejor. O los dos serían mejor. Pero yo hago lo que me parece a mí que es más razonable. Y ya está. Arrigo de equivocarme siempre. Ya lo sabéis. Este puente no tiene ningún tipo de arco ni nada. Sencillamente una plataforma y ya está. Este va a tener la plataforma esta. Estos arquitos son un poquito feos. Y quizá podamos encontrar uno un poco más. No, este va a ser muy industrial. Estos son los que tienen luego así como los arcos. Hombre, con arco me gustan más. Lo que pasa es que son seis carriles. Que estos son pampados y hombres para mañana también. Esto va a ser un desastre. Se me ha liado y no me ha dejado que flipas. Porque si algo no sabe hacer esta gente es utilizar bien los carriles. Quizá si integramos el del bus, por ejemplo. Mira, aquí vamos a tener dos carriles en realidad solamente. Tenemos los arcos que son bastante monumentales. Quiero decir, los puentes molan mucho más. Un puentecito, lo veo bastante plano ahí. Perfecto. Y el siguiente puente que viene desde aquí. Hace aquella otra parte. Hace la rotonda más o menos. Incluso podemos ceñir un poquito más. Y hacer una curva allí más cerrada. Por ejemplo, el de aquí hasta aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? Bueno, bajo y en pendiente. No, no me gusta. Aquel está bajito pero está recto por lo menos. Con lo cual me vale. Hay que intentar no alargar el segmento más allá de donde estamos tocando costa. ¿Veis? Este está mal. ¿Y aquí qué tal? Hay que mirar de perfil. Hay que mirar de todas partes. Mira, ese me parece más compensado. Aunque esa plataforma de aquella parte es mucho más larga que la otra. ¿Por qué? Patata. Como siempre, esa plataforma es larguísima. Si alargamos más, llegáis. ¿Veis? Un momento en que se rompe y cae. No, justo antes. Ahí paramos. Bueno, mira. Me parece bien. Y luego esta zona. ¿Estamos a altura? ¿Estamos a la misma altura o algo así? Vamos a cargarnos un poquito esto. No, no lo mantenemos. Ay, Dios bendito. Vale, venga. Ahora vengo. Espérate un segundo. City, vamos a ver. Esto es culpa mía completamente. Ya te lo digo. Esto vamos a intentar que esta altura sea la misma exactamente. Por menos que esta zona no trepe y suba y baje mil millones de veces. Vamos a buscar un punto intermedio que sea este, por ejemplo. Que hagamos una zona relativamente plana. Es que si no, no tiene sentido ninguno. Búscamela. Que yo la uno. Ahí estamos. Estamos. Venga. Esto es otra cosa. Esto viene siendo otra cosa. Ay, me gustaría a esto un montón unirlo hacia esa rotonda. Creo que esta rotonda incluso la podemos tirar un pelín más de afuera. Más hacia aquí, ¿sabéis? Que esta avenida tocase. Es que las dos rotondas, una a la de la otra. En España son súper comunes. También te lo digo. No estoy seguro. Tenemos varias conexiones que tenemos que respetar. También es cierto que no estamos utilizando para nada las rotondas en las que pasamos zonas por arriba y zonas por abajo. Por ejemplo, esta la podríamos haber hecho también. Podría haber venido el tranvío por arriba, aunque está un poquito justo. Y es difícil encajarlo ahí, pero podemos haberlo hecho. Es que este puente se me ha ido a mí un poco largo. Quería haberlo traído más hacia aquí. Pues mira, estamos a tiempo. O sea, más vale deshacerlo rápido que mantenerlo por decir, Ay, es que ya lo he puesto, ¿sabéis? O sea, muchas veces cuando estamos jugando vosotros en vuestras propias ciudades diréis, Bah, bueno, pues lo dejo así y ya está. Mala idea. Luego terpientes, ¿eh? Seguro. Este viene así más recto. Bueno, bastante recto. De hecho, tenemos incluso la guía para vías de la rotonda. Mira, quédate ahí. ¿Ahí estás bien? Yo te veo bien. Te veo estupendo. Muy bien, pues conectemos este. ¿Se va a romper la rotonda? Seguramente. Uy, nos ha roto. Increíble el momento. Mira. Oye, 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 oye. El puente que da. Bueno, no es lo más bonito que hemos hecho nunca, pero tampoco es lo más feo. Bien. Unimos esto con esta. Perfecto. Y este tramo, si tenemos complejo de que primero baja y luego sube, pues podemos cargárnoslo tranquilamente, recuperar un poquito de altura en esta zona de costa también. No hay problema. O sea, que pillas este y lo arragas un pelín, tampoco hace falta exagerar muchísimo. Podemos exagerar todo lo que queramos. Y podemos luego suavizar un poco. Digo, control Z. Automáticamente le he dado, lo prometo. Qué iluso de mí. Qué felices éramos. Qué felices éramos. No, en realidad no. Vanilla me está encantando, sinceramente. Os lo confieso. Bien. Vale. Bueno, pues esta venida de necesidad, o sea, esta nacional, esta autopista necesita venir por aquí. No, de hecho me gustaría que la ciudad fuese creciendo por aquí, hasta aquella parte. Con lo cual vamos a hacer, va a ser cargarnos la línea doble. Vamos a tener aquí algún problema de acumulación de vehículos al principio, pero luego compensaremos. Y esto vamos a tratar de nivelarlo lo más bueno. Bueno, más o menos, tampoco me quiero cargar esa zona, porque me parece curiosa el ajuste que tiene. O sea, no sé, me gusta cómo está, pero tampoco quiero que nos fuerce a hacer esto como él quiere, no como queremos nosotros. Hay tres carriles. Tres carriles va a ser una historia, te lo digo. Deberíamos utilizar cuatro, por ejemplo, estos podrían ser. Arbolada, pues arbolada es en la entrada de la ciudad, que sea un poquito más bonita, tampoco se llama la cosa. Desde aquí, vendríamos hasta aquí. Me ha quedado largo, ¿verdad? Me ha quedado bastante largo. Vamos a tomar la referencia de allí arriba. Vamos a hacer una conexión que al principio es bastante feota, pero que entiendo que en el futuro quizás nos agrada un poco más. De hecho, puede venir hasta aquí directamente, no hay problema, ¿verdad? Mira, en el punto medio, ahí estamos. Muy bien. Lo ideal para aquí sería hacer una rotonda, seguro, porque una unión en testas sin Moobit yo no me atrevo a hacerla. O sea, me atrevo a hacerla así, pero va a pasar esto, mira. ¿Te vas a hacer bien? No me lo creo. No, no puede ser. No, no, no. Esto no funciona, lo tenía clarísimo, lo tenía claramente que Stone City no iba. Este estamos y lo borramos y lo borramos, ahí vamos a tener un problema luego, con lo cual vamos a hacer aquí una pequeña rotondilla, que esto luego va a ser parte de la ciudad, ¿vale? Se va a integrar en la propia ciudad. Primero unimos los dos tramos para poder buscar el punto medio, que viene siendo este. De acuerdo. ¿Cuánto tiene de largo? Pues patata y media, más o menos, viene siendo. Llegamos hasta aquí. Esta va a ser una rotonda más pequeñita. Por ejemplo, tenemos siete, de hecho. Estos son siete, no hay problema. Siete. Hay que hacer los juegos de buen cover, ya sabéis. Más o menos. Yo creo que aquí va entrando. Esto es modo C, no tienes que pensar tú. Construir si no piensas. Bien, vamos a fijar los puntos interiores. Tenemos muy poquitos nodos, pero se va a fragmentar y ahí irán apareciendo extras, por ejemplo. Madre mía. No somos hackers. Somos hackers, no. Venga, madre mía. No me lo creo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esperaba un asunto feo aquí, pero no ha estado nada mal. Curva que recupera desde aquí hacia aquella parte para hacer una unión suave. Vamos a borrar un segmento más para poder tener una unión realmente suave entre este punto y el siguiente. ¿Vale? Guía para vías estas. ¿Se le espera? Bueno, mira, ahí lo conectamos y más o menos a ojo encajamos. Cambiamos el tipo de calle. Por supuesto, todo está muy mal puesto. Dos carriles. Quizá la matemática de carriles me dice a mí. Rapela, pon ahí. ¿Sabes lo que te digo? Bien de carriles. Esto es tipo autopista. Entra de salida. Doble carril. Creo que no le falta poner tres, sinceramente. Bueno, mira. Me cuesta poco, también te lo digo. Feo. Pues sí, pero es que no podemos trabajar ahí. Es obligatorio hacerlo así. Bien, 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 bien. Esto es otra cosa. Vamos ahora a corregir esta otra, que es la que venía por la parte alta. El autobús lo integraremos en la avenida principal. No sé si valdría la pena, sinceramente, pero sí que me gustaría esto. Cambiarlo un pelín. Podemos integrarlo, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué sorpresa nos está de Citiz en el futuro. Desaparecen algunos comercios. Me sabe mal, pero es lo que tiene la vida. Y esto, pues, incluso puede ser una avenida luego gordota por aquí delante. Un otro coma de vista. Igual sí. Vamos a borrar esta unión, que es la principal, la que nos va a deformar un poquito eso. Este ya traemos un pelín más por aquí, cruzando el bosque. No hay problema. Borramos un segmento para poder hacer una unión muy suave ahora de aquí, de vuelta hacia la parte alta. Ahí. Bien. Madre mía. Y esto, pues, va a ser una calle sencilla que se va a integrar ahí, que va a generar cierta cantidad de tráfico, pero que tampoco esperamos que sea un desastre. Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Acelera el tiempo. Vamos a verlo correr un pelín. No hemos puesto ni un solo zoneo, pero creo que esto nos hacía bastante falta. Vamos a ver qué tal va el tráfico ahora y a ver si vamos a empezar aquí vehículos. Mira, ya tenemos algún vehículo que quiere cruzar por aquí. Estos vehículos, mira, además los coches de policía van por el carril a auxiliar, lo cual me parece maravilloso. Muy bien. Y empiezan a venir por aquí coches. Genial, genial, genial. Esto debería resultar en un plazo de tiempo muy cortito en vaciar otras zonas que estaban hasta arriba. ¿Por qué venís por aquí todos? Ah, porque sois autobuses. Vale, vale, perfecto, perfecto. Licencia y licencia y no hay problema. Ir tirando. De hecho, una cosa me parecería interesante hacer, ya que por aquí pasan autobuses y muchos que reen en aquella zona, no sé cómo hacer aquí una integración que no son desastre. También te lo digo. También me gustaría mantener esto con cuantas menos conexiones posibles, mejor. Pero no me parece mal, por ejemplo, traer esta. Podemos venir en paralelo o incluso alejarnos un pelín hacia esta parte y unirnos a un nodo, por ejemplo, a ese otro. Quiero decir, un pelín lejos de la rotonda. Ahí tenemos una zona para ver qué hacemos en el futuro. Habrá vehículos que lo utilizan y vehículos que no. Eso ya no es nuestro asunto, iremos viendo en el futuro. Bien, 300 pasajeros la semana pasada. Son 300 personas que habían venido en su coche, porque en cada coche en sitio hay una sola persona. ¿Y aquí qué les pasa? Que les molesta el ruido, por lo visto. Hombo, yo creo que tanto ruido a lo mejor no hay. Cuéntamelo, dímelo. A ver. Bueno, vamos a coger de vicio, por favor. Vamos a coger de vicio. Mira, mira, qué cantidad de tráfico tenemos por esta. Maravilloso. ¿Y por aquí? Genial. Muy bien. Esto habrá descargado bastante en nuestra avenida principal. De hecho, debemos verlo ya mismo. Míralo. ¿Veis? Madre mía. ¿Y qué tal la otra? Un montón de tráfico también por esta otra. Mirad cómo ha aumentado el tráfico por aquí. Bien, pues oye, me gusta porque hemos hecho algo que creo que se puede entender. Vacíame esto, por favor, que está lleno de porquería hasta arriba. Vámelo vaciando. Esto no llega al agua caliente, al cementerio. ¿Qué tal vamos, por cierto? Bien, sobrados en principio. Bueno, bueno, bueno. Pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Ya me dejáis por comentarios a ver qué decís, qué pensáis vosotros. Son vuestras sugerencias en gran parte. O sea que, desde luego que se agrecen un montón. Míralo. Esta circunvalación está siendo utilizada de una forma bastante intensa. Eso me gusta. Bien, 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 bien. ¿Qué tal la zona de granja? La cargamos un pelín. Muy poquito. En una zona muy concreta. No hay problema. Vamos, esto. Su, su, suave. Cero problemas. ¿Qué tal el tráfico? ¿Cómo andamos ahora? Estaremos parecidos, también te lo digo. 83%. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El pegote está ahora aquí, es normal. Estos son vehículos que tienen materiales para vender. No son. Vale, vale. Vive en Villanorca, especialista en otamarinos ecológicos. ¿De dónde viene usted ahora mismo? No sé dónde viene, exactamente lo digo. Bien, Villanor. Va a Fiesta Hotel. Trabaja. Vale, trabaja en el campo de fruta. Ok. Claro, prefieren esta ruta porque es un pelín más corta que le está por aquí. Bueno, eso lo arreglamos también en el futuro. Y el tranvía lo cambiaremos un pelín porque está puesto, es un pequeño desastre, ¿de acuerdo? Pero iremos viéndolo. Podemos recorrer esta ruta, más o menos, a ver dónde nos trae, por ejemplo. O puede ser curioso. ¿Dónde va usted, por ejemplo, señor? Coche de policía. Va a sonar la sirena muy fuerte. Aquí tenemos un pequeño bloqueo, que es normal. Y aquí tenemos baños para parque. Un turista, James Adams. Bueno, no sé dónde va a aparcar, pero bastante cerquita. A ver si encontramos a alguien que haga una ruta un poco más larga. De hecho, deberíamos poner algún servicio de mantenimiento de vehículos, o sea, de carreteras más. Estos están bloqueados, dirección hacia abajo. Muy bien. Crest Resorts. Va en coche a casa, que bien. Vía Ciprés. Mira, pues contigo nos vamos, prima, ¿te parece? Es que es un recorrido cortito también. Venga, voy a poner aquí un edificio de mantenimiento de carreteras, que seguramente en el futuro luego cambiamos de sitio. De hecho, seguramente tienden a venir hacia esta parte, también te lo digo. Vamos a ver hacia dónde salen, y según lo veamos, vamos a poner aquí para forzar que salgan hacia aquella dirección. Pero van a dar la vuelta seguramente aquí, muy prontito. ¿Verdad? No. Salen para donde les da la gana. Venga, hasta luego, ¿eh? Era para el otro lado. No, vosotros a la vuestra. Bueno, vamos a pasar por ahí, ni Dios, ya te lo digo. Ni Dios, ¿eh? Estamos. ¿Estos son vehículos bloqueados aquí? Ostras, tú. ¿Por qué tomáis esta ruta, primos? No. No, no, no. Ya lo siento, esto no va a ser así. Ya me voy, ¿eh? ¿Cuántos? 45 minutos. Venga, vámonos. Se me va súper largo esto. Quiero que esta unión sea, no quiero que volváis para adentro. O sea, si no estamos haciendo aquí un pan con unas tortas. Es que, claro, si no tomáis la rotonda, ¿qué hacemos? Aquí se va a saturar la rotonda un pelín, pero es normal. Habrá que soportarlo un rato y ya está. ¿Dónde? Este señor. ¿Quién era usted? Katlin va a encontrar trabajar en Albatos Publishing. Es que está todo muy cerquita y es normal. Eso es buena señal porque quiere decir que están encontrando la ruta más corta. ¿Esto que aquí qué es? Una autocaravana. Mira, es un recorrido un pelín más largo. Vámonos con este señor, con Header Murray. Bueno, venga, Murray. Llévanos. Yo me despido. Nos veremos en el siguiente, que está dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Vámonos con este señor. ¡Gracias! ¡Gracias!